Para Lucero, Yepes da la marcación, pero la dejó corta y se viene, atención, peligrosamente Riaño y está Lucero para el segundo, Lucero, penal, penal para Independiente, lo que complicó el pase de Yepes atrás, lo que complicó el pase corto de Yepes atrás, hay penal contra Lucero, señores, penal para Independiente, penal para el rojo. Y amarilla para Torrico. Y va el ruso Rodríguez a patearlo como contra Quilmes que metió dos. El arquero de Independiente, acá van a ver la jugada, el toque corto de Yepes. Le va a pegar al ruso Rodríguez, va a Diego, ahí va lentamente Rodríguez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente!